Para todo el mundo sale el sol, y entre más uno da, más uno recibe. Luchadores, emprendedores. Le colocamos cachapa mundi, porque cachapa parece mundo, o sea, planeta, ¿verdad? Viajamos al exterior a probar nuestra suerte, no nos fue muy bien, regresamos a Venezuela. Cachapa venezolano, uff, otro nivel. Yo siempre he querido ser una abogada, conocer cosas nuevas. Hola, hola, soy Keito, muy bienvenido a mi canal. Hoy, una persona que conoce en la calle, Pacho-san, va a llevarme a Paraiso, Paraiso, vamos a conocer, mira. Escuchen Venezuela, ay, 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 cancion de Venezuela aquí, Plaza Venezuela. En Venezuela, ala, 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 yo no sabía que cancion de Venezuela, mira, el niño está jugando. No sabía que cancion de Venezuela está aquí, verdad, no sabía, ala, 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 Venezuela y hasta todo. Marito, marito, ala, 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 así es, así. Vamos a encontrar aquí, Plaza Venezuela, pero obviamente Plaza Venezuela, cancion, Venezuela, Venezuela, todo. Ay, 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 ay. Epa, ¿cómo está todo? ¿todo bien, pana? Ay, primo, somos primos del mundo. Ay, 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 ay. Mira. Digo, Pacho-san, Pacho-san, mira aquí. Pacho-san, jajajajajajaja. ¿Me secuestra? Ahorita se ha secuestrado, nos vamos para el Paraiso. Secuestrador, gracias, Pacho, gracias, una fuerza. Ay, de ahí también, tocólo. El casco. Vamos, mira, Paraiso. Jajajajaja. Jajajaja. 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 el mercado se cerró, creo que se llama así hay que un día conocer a todos aquí el metro, ¿verdad? el metro Tocotón, Parque Carabocas y esperamos una persona otra vez, ¿verdad? tan pochosa ¿por qué Pacho? Francisco Pacho en Caracas Pacho en Caracas, ahora imagínate de que estás ocupado, pero puedes preguntarme ¿cómo empezaste en todas las cosas? si puedo, hay que conocer esa historia bueno, yo me vine de San Cristobal que es una ciudad de otro estado aquí en Venezuela del Táchira me vine a estudiar aquí en Caracas bueno, todo ese tiempo la situación estaba difícil el tema de la devaluación la comida que no se encontraba y bueno, mi papá me ayudó mucho en mi carrera y logré culminar mi carrera luego de eso trabajé en algunas aerolíneas un trabajo en una aerolínea ¿tu carrera es? y dinero y bueno, ellos creciendo poco a poco ahorita creamos contenido es un proyecto que se llama Es Venezuela aparte de crear contenido estamos también apoyando a los emprendedores y al turismo tenemos varios videos que han tenido bastante interacción y bueno, estamos allí trabajando en mejorar porque los emprendedores son los que poco a poco van a ir sacando el país adelante nosotros le ayudamos a una señora que se hizo viral es una sopa que se llama Azopajal Oriental aquí en la Candelaria ok y después del video ella contrató a otra persona para que la ayudara multiplicando poco a poco exacto entonces ya es una caballeta como que para nosotros es satisfactorio porque le estamos dando una ayuda y ella a su vez está ayudando a otra persona en darle un empleo entonces ya la economía por ahí va mejorando va moviéndose como quien dice no, verdad y el resto bueno, trabajando full full y grabando contenido verdad mucho respeto una casoria verdad yo lo conocí allá en Los Palos Grandes está mirando pasar y conocí entonces ahí grabamos las cachapas unas cachapas muy buenas también que están ahí y ahorita vamos a ayudar a una emprendedora que se nos unió Keito a este nuevo proyecto apoyando a emprendedores hay que hacer gracias eso es multiplicar mejor verdad es multiplicar es como dice para todo el mundo sale el sol exactamente y entre más uno da más uno recibe sí, es así aquí como yo le digo no podemos destruirnos entre venezolanos tenemos que ayudarnos porque somos la misma gente que también está echando pichón para salir adelante y eso verdad y por lo menos aquí en Caracas cuando yo empecé fue difícil verdad yo empecé por allá por Charayave Charayave que era súper lejos y tenía que venir a estudiar para acá sí duré como tres meses no aguantaba no aguantaba era demasiado trabajo conseguí una como una familia aquí ahí duré como tres años y ya después me mudé solo pero entonces así como yo hay muchas personas de repente buscando oportunidades de trabajo porque en los demás estados de Venezuela no se mueve tanto dinero como aquí en la capital porque aquí hay demasiada gente aquí se acaba de vender cualquier cosa y lo vende lo vende en Caracas hay que quitar por eso en Caracas es a punto en otro estado un poquito más más complejo en San Cristóbal se mueve mucho por lo menos en San Cristóbal se mueve mucho la siembra de verduras y los traen para acá para vender en el llano el ganado el queso todo eso y así la gente bueno se rebusca y muchos vienen para acá mucha gente viene para acá en busca de oportunidades y un mejor futuro porque ya la gente no se estaba yendo tanto del país como antes antes era demasiada la gente que se iba sí, verdad pero ahora difícil, verdad 16, 16, 18 por ahí de arriba no se encontraba nada no, verdad yo también aquí sí me acuerdo con Pachaquero no había nada sí entonces pero como ustedes aprendido aprendido luchadores ustedes son bienes hay mucho respeto de verdad mucho respeto se quedó hay mucha gente que se ha esforzado mucho más que uno que de repente la tocaba más difícil sí y así aquí mismo en Caracas la gente de verdad que de hecho ahora se para temprano a las 5 de la mañana ya hay gente aquí en la calle totalmente no, totalmente ¿cómo estás? está bien por grabando así pero llegó afuera adentro todo lado todo lado luchando agradeciendo compartiendo sí, verdad gracias son secuestradores yo no sé dónde van pero bueno hay que conocer todo lado lo que ellos están haciendo y también toda la gente de Venezuela prendedores prendedores ¿verdad? no ¡Suscríbete al canal! 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 para que yo bueno yo me levanté así trabajando con mi mamá nosotros son venimos yo vengo desde bueno de los más bajos un ranchito mira él no tenga piso mi casa y ahí venimos y ahí vengo yo una palabra grande querer es poder gracias gracias y también pasando a su mamá está pasando eso es disciplina educación y experiencia de todo en este día nos escribió un local como que quería así que le ayudara sigue trabajando así es el dicho ese que dice que le dije a Keito para todo el mundo sale el sol y aquí los venezolanos tenemos que unirnos para ayudarnos no para destruirnos porque en las redes sociales no han pasado de repente que nos dicen no que una dinastía grabamos una señora que venden helados y de verdad los helados a un dólar son muy buenos son unos batidos así como con frappe entonces la escribieron que no hay el permiso o sea no es la idea no es la alcaldía si entonces nosotros son puro hielo y ni siquiera han ido a probar este proyecto que tenemos hay gente mala tratando de impulsar impulsar o sea paso en Caracas en Venezuela y todas las personas que nos han dirigido sumando este proyecto lo que queremos es impulsar impulsar el negocio porque es como le dije no sé si viste un video que hicimos de un asopado si de a Sopana Oriental a esos orientales que se vinieron y es la situación yo tengo que ir para allá y ellos a la semana siguiente después del video contactaron a una persona ojo gracias a dios el video pegó que fino pero eso es algo que nos pero nadie lo conocía exacto ellos regalaban las sopas se pasaban ahí y se les dañaban poco a poco poco a poco multiplicando alguien se va a dar cuenta que sentimos eso y nosotros a nosotros nos alegra eso porque primero yo no sabía yo no sabía me gusta tu camisa hey smile be kind verdad así es ese fila es buena gente así es me gusta de Mérida imagínate y se vino y bueno ahí echamos pierna entre los dos y juntos hemos luchado imagínate mucho respeto bueno mucho respeto mucho respeto mi esposo vino en el camión todas las cosas no sabía eso nos apoyaron a los emprendedores el camión me gusta somos primos mundi así es aquí así es así es así es así Cachapólogo Cachapólogo ah no sabía jajajajajajajajajajajaja aprendí algo nuevo para el descuamar no cachapela tú eres cachapura cachapólogo no, no, no ah no sabía esta pestaña gente va a hacer cachapa y es cachapestón o cachapedón bueno no sé cómo se le dice cachaperos porque es que cachapera tiene otro significado no sabía cuando una mujer le gusta otra mujer no sabía que cachapú yo digo como si se me dice señora cachapera yo no cachapóloga cachapóloga no sabía yo te pensé en cachapera no cachapóloga cachapóloga tú entonces también aprendí español viste maestros ustedes son maestros todos somos ustedes son todos los maestros míos hay que aprender español así amigos amigos te gusta cachapa hermano te gusta cachapa te gusta que chapa te gusta que chapa no tanto más o menos sí sí gracias ah si? asi? te gusta, asi con cochino si? este favorito y esto? asistente, también asistente, ayudando imagínate, mira, esta cochino, también mira, asi aquí se llena la preparación de la cachapa mundial ahí viene la chuleta la chuleta chuleta, y este pollo? ah, cochino este es cochino, no? este es pollo entonces cachapa puede mezclar todo, o sea pollo, cochino, cualquiera asi? maestros gracias maestro cachapa tradicional asi mi hermana esta trabajando mucho, pero cuidado, con cuidado pero asi es, trabajando trabajando buen trabajo, trabajando no? no? con cuidado, pero con cuidado es una pregunta, es el gola cachapa, por eso es amarillo, naranja amarillo es amarillo, es naranja, no? amarillo amarillo, ok amarillo, ok amarillo, oscuro mira, ponte hermana, mira hermana mira, mira hermana mira hermana, mira hermana, es hermana no, para verme tu veas si veas tu hermana si, es hermana, hermana y tu? tu mismo agarra 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 asi es, asi es asi es, hay que gozar papá esta trabajando y el niño esta asistente, verdad? ayudando entonces, ese mediano o ese tamaño normal? este es normal este es normal y ese es grande si esta asistente aterito viene de tu lugar Mérida mero de guarico de guarico viene de guarico Llanos y maíz viene perdon? maíz viene de todo lado aquí mismo de caracas de caracas osea viene de, viene de otro lado viene de otro sitio a través de otro sitio portugués es más para maíz por allá así no lo sabía ayudando a ayudar a publicar ese empacho y regresamos hay que multiplicar eso es que yo estaba haciendo como como labor social no cobran nada y haciendo hay que respetar y también multiplicar poco a poco junto buen provecho asistente silla silla asistente silla silla a mí la asistente ahorita todo está ayudando un equipo verdad hay equipo hay nata si la danza buen provecho viene gente así es hay que ser prendor huele súper bien viene a hambre también de verdad cachaba parece el mundo o sea planeta verdad así de todas las de cámara de todas las de cámaras así no de todas las cámaras de ellos también hay que hacer ahora sí gracias no tan quieta que yo lo vi hay 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 una persona más o menos siempre como compartir para esas grandes familiares tres personas máximo cuatro personas depende de como como detrás de cada emprendimiento hay una historia que contar cuéntame cuál es la historia detrás de su emprendimiento mi nombre es jesús de briseño somos de los andes viajamos al exterior a probar nuestra suerte no nos fue muy bien regresamos a venezuela logramos reunir para tener nuestro propio emprendimiento hacemos cachapas en cachapas mundi a el paraíso avenida paez estamos frente al traqui pueden venir a disfrutar de las mejores cachapas de caracas que tiene un negocio familiar aquí está cachapa mundi recuerda darle like a este vídeo compartir y bueno seguimos apoyando a los emprendedores junto con que hay dos homas gracias a ustedes y así es así es bueno bueno así es detrás cámara para dejar gente que prendedor duchadores todo está lavando aquí y además de sabroso de los obvió que eso también suave cachapas venezolano un poco de nivel y el de que hay toque aparte está bueno comiendo 8 horas más rápido que ustedes y vamos viendo cómo nos va bueno es la primera vez nunca hemos creado animales porque yo siempre quiero ser abogada conocer cosas nuevas y cosas así juego con mi hermano que sea abogada porque quiero conocer nuevas cosas y creer para otros países y tener así como que conocer cosas que yo no sé en inglés en español en japón yo estoy escuchando de hermana hermano quiero ser abogado pero para eso tengo que estudiar en inglés totalmente no seguro puede ser no seguro puedes lograr si te gusta en todas las cosas y el pensamiento gracias por compartir abogada, abogada, te vas a hacer abogada, seguro y si si es más hay que lograr si cambia no importa pero si te gusta experimentar estudiar todo cosa verdad hay que estudiar primero para después tienes tu carrera así es, son futuros, ustedes son futuros éxito gracias, aquí viene seguro cachapa mundi, sarei abogada, así, así eso, ah, tú tomate todo ahhh la 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 la, panza, 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 panza llámate mucha gente aquí, mira, así tanta gente si, di, cachapa, cachapa, cachapa si, llama, llama, cachapa, cachapa, cachapa cachapa, mundi, cachapa mundi no, no, no si, si, cocha mundi, cocha mundi, cocha mundi, cocha mundi, cocha mundi cuida, 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 cuida un abrazo, gracias, gracias, sabroso, cachapa y emprendedor y historia, luchadores así es, así es, no, verdad tu mamá y papá luchadores y tú también, abogada agradezco dale, dale no, te, te vaya a construir ahí y y y y y y y y Gracias.